El capitalismo te dice esto, yo voy a poner una fábrica en un país pobre y voy a explotar a las personas que están ahí. Supongamos que ese país no tiene un estado que se siente con el dueño de la empresa. Viene otra empresa y dice, yo también voy a poner una fábrica ahí y ambos vamos a tener uno de obra barata. ¿Qué dice la lógica socialista? Ah, esos dos dueños de empresas se van a sentar en una mesa y van a coaccionar entre sí para decir, che, pongamos el salario a tanto. Hasta que aparece un tercer dueño de la empresa que dice, yo voy a pagar un mejor sueldo que estos dos, boludo, y me voy a quedar con su empleado que ya está capacitado. Va a ir por una tercera fábrica. Eso que acaba de pasar, que es libre competencia, permite que suba el salario y que la persona que trabaja en esa fábrica no se vuelva rico, su hijo va a poder estudiar. Porque avanzar en las clases sociales es algo de más de una generación. La construcción de riqueza no sucede de esa manera. Vos no nacés pobre y morís rico, eso es muy raro. Podés nacer pobre y preparar las condiciones para que tu hijo sea menos pobre y así sucesivamente. Es más, todos nosotros venimos de familia que hicieron eso. Todos nosotros venimos de alguna familia pobre en algún momento. Es así como sucede en la generación de riqueza. En Argentina pasa eso. Cuando viene la segunda empresa, aparece un político. Y el político te dice, che, con un sindicalista al lado. A mí me parece que vos maltratabas a los trabajadores. Y entonces el socialista está diciendo, ay, qué bueno, están peleando por los derechos del trabajador. Y el dueño de la empresa, el sindicalista y el político dicen, tenés razón, los exploto. ¿Querés que los explotemos los tres? Dale. Y se reparte la guita entre ellos. Y el empresario dice, bueno, yo te doy un poco de la torta, pero vos querés que no permitís que aparezca un competidor acá. Entonces no entra otra fábrica. Por lo tanto, el trabajador de esa fábrica, al estar condenado a esa fábrica, es donde el empleador puede empezar a maltratarlo. Porque si lo hubiese maltratado en un contexto donde hay tres fábricas, el empleado que dice, bueno, me voy a la competencia, que paga dos euros más y no me pega con un látigo. Y ya está. En cambio acá pasa eso. Entonces es la profecía autocumplida por el socialismo. No dejan entrar la fábrica, castigan con impuesto cualquiera que aparezca. Dejan que el sindicalismo haga lo que quiere porque en el fondo el sindicalismo son ellos, son el gobierno mismo. Entonces cuando pasa eso, el poco trabajo que hay es malo, es mal pago, no es competitivo, te maltratan. Entonces nadie quiere trabajar y el que quiere trabajar lo explota. Un desastre. Y todo se financia con emisión monetaria que genera inflación, con préstamos que generan deuda, por supuesto, y con impuestos que generan nada. No sabemos lo que generan los impuestos. Entonces la realidad es que todos están volviendo más pobres para mantener a los pobres que en realidad los estás perpetuando la pobreza. Un desastre.